¿Qué es la dirigencia transportista? Aditivo, porque en dos días no van a salir los daños que ya sean denunciados, como en el tanque de la gasolina, o en el carburador o las mangueras, que eso en dos días no lo vamos a ver. Yo siento que el tema del etanol, al precio correcto, puede ser un buen proyecto para Panamá, pero al precio correcto y hecho con transparencia. Si se hace a la carrera, todo lo que hace a la carrera siempre queda duda en la población. Si es el precio correcto, un incentivo que aprobó la ley, más el precio internacional, entonces puede ser un buen proyecto, pero todo indica que el precio que se va a comprar es un precio que está por encima del incentivo y el precio internacional. Esto en Colombia está a 90 centavos, en Brasil a 65 centavos, y aquí el pueblo panameño lo pagará a 1.28, 1.24. Yo no creo que el pueblo debe subsidiar a un empresario, por el contrario, los empresarios poderosos, como es el dueño de esta empresa, deben ayudar al desarrollo de un país. Gracias. 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 Gracias.